Pikachu! Kazuya! Ya empezamos rápido! Zero Ben Kairos! 3, 2, 1, GO! Mientras tanto en el otro jugando este... Zero Ben Kairos, no sé que como lo mayor con Neru Attack Ya, ellos son... Zero es uno que siempre juega a Winter Player No puede ser Tienes que se lo acaba de robar a Kazuya ¿Verdad? ¿Qué hace con Kazuya? Ya esperaba a ver Bayonetta la verdad No, después va a cambiar a Bayonetta o Steve Siempre saca a Kazuya en los primeros games para medio al oponente y de ahí si no le resulta va a sacar otro gol Se tiene Steve, Bayonetta Kiro, también Kiro pero Kiro en verdad no lo he visto S.. No recuerdo Aquí lo veo ganando a YAM, ¿eh? Yo también. ¡Uy, uy, uy! Buena intención por parte de YAM. Esta mecha, yo creo que va para ir para YAM, pero... De ahí, bueno... De ahí, vamos a ver cómo se va. Bayo va a sacar uno... De ahí es que va a ver si se adapta el juego de baile. Ah, Bayo también tiene Zora. No veo bien Zora contra Pikachu, la verdad. Probablemente, yo creo que probablemente va a sacar un speed. Speed sí la veo. A pesar de que el macho sea no tan afavorable... Puede cambiarlo ya. A pesar de eso, Bayo no se echa para atrás, ¿eh? Están fallando un poquito los Electrics, eso sí. Perdió el race. Y YAM que intenta autocastigarlo con ese ataque... ¡Uy! Bueno, el golpe de Pikachu cayó antes. Pikachu tiene esperidad ahí, creo. A pesar de que... Me parece que Katsuya debería... Debería, ¿no? Ah, bueno, Pikachu es un personaje ya... Está más roto de lo que parece. Bueno, por eso yo creo que Bayo debería sacar a Steffa en el siguiente game. Sí, no le están saliendo los Electrics, si te das cuenta. No hay Electrics de Katsuya. Hacemosamente, Katsuya diciendo Electrics es... Como que no puede hacer casi nada. Uf. No me parece justo que empuje esto. Pero bueno, así está hecho el juego. ¡Wow! ¡Wow! Eso lo hubiera mandado la Stratosfera, pero no, no, no. Eso lo hace un main Katsuya. ¡Ah, vaya! Si le sale. Esa es la gente que va a dar esta. Bueno, Katsuya lo empata. A veces necesitas también un poquito de suerte para que caiga. Sí, a la firme. Bueno, llegan un poco consiguiendo espacio. Quiero buscar una entrada segura, sí o sí. Sabe que si... Sabe que pasa que la barraca suya será un dolor de cabeza. Mira cómo intenta leerlo. Intentó hacer... ¡Ojo! Lo mandó a la izquierda. ¡Mucho ojo con lo que está sucediendo aquí! ¿Qué hace, Ian? ¡No! ¡No! Ahora sí. Vaya combos. Spike. Men, me da miedo esa Raze. Esa Raze Drive lo puede matar si le da otro ataque. Tiene Raze y tiene Raze Drive, men. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que... Parecía que estaba para allá, ¿no? Pero ahorita un golpe muere. Sí, es Pikachu. ¡Wow! Si no le agarraba eso, era el fin. ¿Qué está haciendo a tiempo? Pero el Raze Drive no se va con tiempo, que yo sepa. No, creo que se va con golpe. ¿Ya? ¿Lo consigue? Intentó, intentó, intentó. Y creo que ahí el tono le abre un nivel maravilla, pero... ¡Bio! ¡Calle! Ante el Smash Attack. 1-0 para Ian. Esto es mejor de 5, Cuarta. Mejor de 5. Gracias por el comentario. Estio, mejor de 5, ¿no? Bueno... Señores y señores, se va a repetir el stage, aparentemente. Pero ahora ahí va a sacar otro personaje. No, no, no. Ya, ahora sí, ya. Ya tiene que asegurar. Y bueno, recordemos que estos son B o 5. De repente no sintió seguro de su Steve contra Pikachu. Pero Bayonetta, bueno, es un clásico. Sí, que sabe usarlo contra todos los personajes. Sí. Aparte, Steve no es tan... O sea... Steve... El contra de Steve sería los personajes rápidos. Y Pikachu no tiene ningún problema para entrar. Bueno, ahora sí, vemos un poquito de acción por parte de esta Bayonetta. No sé por qué es esto... Probablemente un misclick. Ahora sí, vemos el ataque de Bayo. 76%. Lo mata para arriba. Ahora sí. No sé si lo voy a matar. Pero termina acabando con un Backer. Para arriba. Intento de tundra por parte de ese señor Pikachu. ¿Cómo ves este matchup, este crío, ah? ¿Cómo ves este matchup? Ya lo hemos visto antes. Para Bayo. Para el jugador Bayo, no para Bayonetta. Para el jugador Bayo. Pero ya se lo has visto antes el matchup. Sí, ya vi la película. Por eso digo. Pero igual, recordemos que Ian ganó la primera. Aunque, ojo que la puede... Iba así la puede caer, pero ya, bueno. Creo que fue Castoria, ¿no? Fue Castoria, pues. Uy, nooo. Bueno, situación empatada. Dura bastante ese Witch Time, man. Creo que lo buffearon la última vez. Menos lo que ha puesto esto de nadie, weón. Man, ese... Keiser ya me ganó. ¿Quién es Anthony? Es esto de nadie. Ah, chucha. ¿Es verdad, no? Sí, ya fue. Wey, este es el nuevo top Pikachu de Perú, weón. Ahora es el mejor Pikachu. En teoría. Solo los rankings. En teoría no, de verdad, ya. Sí, ya es muy... Uy, nooo. No te quedó. Qué mala. Si él mismo lo está diciendo. Ya, pues guarda en ese comentario. Qué mala que nadie te quedó esa. Era ideal. En ese momento. Ahora Ian se ha puesto una situación complicada. Apenas le he hecho 40%. La única forma que le veo ganando es chiseando, ¿eh? ¿Chiseando? Un poquito de... LessWark o... O Spike. Porque el juego largo le van a Bayo, vete. No necesariamente. O sea... ¿Está diciendo que alguien puede ganar con estilo Gengar a Bayo? Ah, eso no, no, no. Ah, ya. Si te refieres, eso no. Oh, estoy bien cansado. Para la otra voy a cantar mi salsa. El problema es que como no, no la canté. Me viene un bajón. Bueno chicos, recordando que aquí estamos en la Winner Semi-Final Top 8 del evento principal. Y Pikachu la sufre ante una Bayoneta muy, pero muy agresiva. Mira, quiere acabarlo con el combo, claro. Wow, buena intención. No, es que te sales. ¿Creo que muere? Si, muere. Si. Si, si muere. Si, si muere, si muere. Voy a aprovechar también para cambiar a... El esto de... Tu... Ah, maldita de cambiarla. Van a chill atando. Ya estamos! Zora dice Zora Ya, perfecto Bueno, nuevamente vemos a Ian Pikachu Siento que Ian no está entrando cómodo Normalmente entra siempre con su backer Pero Bayoneta solo se pone atrás Y luego entra Es que el problema es Bueno, es que si no lo buscas a Bayo Obviamente vas a perder Si no lo buscas Te va a cambiar Hay muy poca gente que sabe Tenerle bien a Bayoneta Y es básicamente en los tops Y la gente que conoce bien el macho de Bayoneta Bien, bien, bien Son muy poquitos Exacto Uy, ¿qué fue? Te vio plazado el Big Attack Canceló Canceló el Big Attack Ojo No, buen FBI A ver, ¿se puede venir algo? Ok, buena conversión por parte de Bayo 160 Me parece que con una pinta Backer ya puede hacer todo Y lo está buscando Intentando buscar la cooperación Desde la plataforma El gran frío Frío, perdón Este Geyser Ya está demasiado porcentaje No, ya está demasiado porcentaje Oh, no Muy buena comunicación Doble side Vía Backer Para llevársela a la cooperación No, pero Bayo no recibió castigo todavía No, va a 29% Está molestado Creo que le ha llevado el huevo Que le ganaron a su Kazuya No, pero al fin O sea, sacar a Kazuya con otra pica Ese tampoco fue la mejor idea Ok, buen Witch Time Y ese Witch Time no pudo castigarlo con un ataque Porque estaba haciendo escudo No sé si viste Sí O sea, la única opción de Bayo ahí Después de Witch Time Es el dash Bueno, Pikachu ahí Que intenta castigar con el Backer Buen dash attack Igual, recordemos que Bayo todavía tiene más de un choca de ventaja Ah, muere, muere, muere No, no, no No, no, no No lo digo completo Uno más y si muere Uno más y si muere Las dos veces Exacto Vete a la vez No, está bien No, está bien No, está bien El cambio de arco Sí, ese sí señor Nunca fue el nuevo arte Sí, ese señor No, está bien Estoy feliz de eco Ha mejorado un culo Aún me acuerdo cuando nos podamos Y le damos Más de empate Ay, no Toma Exacto Son matchups que solo puedes ganar si te lo sabes Porque son muy especiales Porque son muy especiales Ya para toda la gente que se sabe, se sabe los 86 matchups Estoy cansado No, no, no No, no Es una de las mejores que se han entregado Ay, casi le hace spike No puede resistir Bueno, usted sabe cómo tiene que matar ya de si no Sí, ya Sí, ya Es que Yang sí se hace buenos combos Pero la verdad es que Bayo tiene Bayo, y al menos con su bayoneta Tiene sus cositas Miren, justo ahí ya pudo regresar Y sabe más o menos cómo se ve Y tirarle un backer Eh, beso No, esto me BRN 3-1 Domingo, un asfalto 3, 2, 1, GO Si, si les ha dado Me metió como dos veces por día 2, 3, 0 Ah, esto, una disculpa Bueno, si es que ve este bot Una disculpa cero No quería decirte eso Yo pensé que estabas en frente Me agarró una disculpa Bueno, ahora sí Vamos a volver A lo que nos compete Ahorita Bayo acaba de sacar Zora Vamos, toma Sacó el Zora Bayo sacó el Zora Uy, le ganó Acaba de ganarle a NeroTak Acaba Acaba de vengar a Nero Pero bueno Obviamente El rival más que la suya es Oye, ¿qué era eso? Eh, Winner Looters Me faltaba Olar en ese chispa Creo Oye, bueno Estamos viendo Que el Zora de Bayo Le está ganando A Jan Ese Zora sabe Hacer su combo Ese Zor de Bayo La ve a rico Sus combos Me dice A mí me gusta Todos los posmas Que puedes hacer combos Y digo Ah, con razón Fue a puta Kazuya Fue a Zora Fue a Zora Fue a Bayonetta Y MINK 음악 Ya bueno MINK 음악 Por Rosh Por Rosh Porque por Rosh Bueno, que bueno Que yo no entiendo Porque imagínate Se hubiera atacado En el juego Y Byo Lo bueno Porque bueno Todos sabemos La reposición De dedans Todo el mundo lo sabe y los que no lo saben ahora lo saben y bueno estamos viendo que bueno este combo clásico y como bonito de pikachu ahí le acabo de hacer una conter y no puedo creer eso hola se fue amargo oye dijo puta caja esta asi venga chao venga chao venga chao venga chao hay lore venga el lore tu sabes el lore yo te iba a decir bueno ese chico lore venga el lore venga el lore venga y vaya a ottawa venja lo mando a ottawa venga un saludo a estos venga 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 venga